Gloria publicó su poemario, Todas mis palabras son azores salvajes, y su novela poética, Roja Catedral. Son libros en los que rinde homenaje a la escritura y a las escritoras que han marcado, en un contexto protagonizado por cuerpos decidientes y anhelos de revolución. Desde hace cinco años, Gloria imparte el taller de las escritoras peligrosas, una comunidad de mujeres comprometidas con su escritura. Todas las facetas en las que trabaja Fortune están atravesadas por su activismo feminista y lésbico. Actualmente está en el proceso de escritura de una novela, que tenemos muchas ganas de leerlo. Buenas tardes, Gloria. Pues aquí también tenemos a Juan Fran Albert, que es un activista e investigador digital. Es director de Al Descubierto, un medio especializado en el análisis de la extrema derecha y los discursos de odio. Buenas tardes, Juan. Pues en mi lado derecho tenemos a Marca Mrioge, presidenta de la Federación Plataforma Trans, es activista histórica impulsora de la primera ley trans en Andalucía en 2014. Buenas tardes. Nos acompaña también Mamaduyero Seidi, que es activista por los derechos humanos y en concreto de las personas migrantes. Especificado en estudio de racismo y raza y divulgador por redes. integrador social y estudiante de ciencias políticas en la UCM y en la Sorbona de París. Buenas tardes. Pues tenemos también a Anita Fuentes, licenciada en Media Studies por Ampsburg College, Estados Unidos, y tiene un máster en Metodología de la Investigación en Ciencias Sociales por la UCM, donde actualmente es estudiante de doctorado. Sus líneas de investigación incluyen la misoginia online, el antifeminismo y la violencia sexual y de género. Y su tesis doctoral explora la proliferación de los discursos misoginos en los entornos digitales, prestando especial atención a la red social TikTok. Además, es presentadora y productora del podcast de la red de investigación Security in Context y directora de Nueva Temporada, el programa de análisis de cine y series de Canal Red. Buenas tardes. Pues nada, para abordar el tema voy a lanzaros unas preguntas, cada quien tendrá como cinco minutos para responder. Bueno, pues estamos hablando de los discursos de odio, está de moda los discursos de odio y la intolerancia, sí o no, por ejemplo, y que les legitima esos discursos. En primer lugar, pues le damos la palabra a Mamadou. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero de todo agradeceros que estéis aquí, que estéis aquí escuchándonos a nosotras, que esto no es un diálogo cerrado ni muchísimo menos, sino que estamos aquí para compartir sensaciones, análisis y poder llegar a una conclusión de cómo organizar nuestra lucha política para acabar con esta lacra que significa la ultraderecha y este imaginario que utiliza a través de los discursos de odio. En respecto a la pregunta que me ha hecho Sering, es una pregunta bastante interesante en el aspecto de que si están de moda. Yo creo que más que están de moda son discursos que son de un carácter necesario para la ultraderecha. O sea, la ultraderecha no es capaz de existir sin el discurso de odio. ¿Qué le queda a la ultraderecha si no lanzar discursos de odio en contra del feminismo, en contra de los migrantes, en contra de los independentistas, en contra de los vascos? Si les quitas todo eso no existen, no son capaces de aportar, únicamente son capaces de destruir y apartar eso que existe para generar algún tipo de cambio y progreso para la sociedad. Y ahí está el problema, justamente. Porque ellos son los que crean el problema, el problema no es existente, ellos construyen un sujeto político y ese sujeto político lo cosifican en una imagen. Sea la imagen de la trans, sea la imagen de la mujer, sea la imagen del migrante. Y lo convierten como algo totalizado y algo autónomo que ellos mismos deciden cómo funciona. Lo vacían totalmente de contenido y lo llenan de lo que a ellos les interesa. Y ahí lo que nos hace difícil verdaderamente defenderlo. Porque no estamos defendiendo algo que existe o algo que tenga su propia existencia material desde un hecho sociohistórico, sino que es algo que ellos nos dan ya hecho y tenemos que defenderlo a partir de ahí. Por eso creo que no es una cuestión de moda, sino una cuestión de necesidad dentro del concepto de la dialéctica de la propia política. Es la respuesta que obtenemos básicamente cuando pretendemos avanzar en derechos, cuando pretendemos evolucionar en libertades. Y es esa respuesta tan reaccionaria que suele venir de esa derecha nacionalista que utiliza bases que son de la construcción, creo que son de las dos grandes construcciones que se han hecho históricamente, que es como el género y la raza, algo que no existe y que se ha construido artificialmente para legitimizar. Y justamente como me preguntaba Serín, ¿dónde existe su legitimización? Su legitimización existe en el momento que lo crean ellos, no existe en que nosotros se la damos, no existe un acto soberano en el que ellos obtienen esa legitimización. No, 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 la legitimización viene dada principalmente porque construyen el enemigo de la nación. Construyen el enemigo de la nación en la feminista, en el migrante, en la trans, en todas esas en las que van a vertir su odio. Y en el momento que construyen al enemigo de la nación, obtienen la legitimización a través de querer salvar la nación. Porque se convierten en sujeto necesario para poder salvar la nación. Y ahí lo interesante, esa legitimización que obtienen principalmente. O sea, y no únicamente es que buscan su legitimización a través de ello, sino que lo único que puede deslegitimizarles, lo único que puede hacer que pierdan la soberanía de actuar y la soberanía de acción, es la eliminación biofísica de lo que ellos consideran que va en contra de lo trans, como nos explica autores como Mbembe. Es la eliminación de la existencia del otro. Porque la existencia del otro, la otredad, la existencia de eso, de eso que se utiliza para revertir el discurso de odio, esa existencia se concibe como una amenaza para la existencia del sujeto político que ellos defienden, que es la nación y en este caso la nación española. Por lo tanto, desde la izquierda defender el discurso del odio se hace casi imposible, porque estás debatiendo sobre unas bases tan impuestas y tan fijadas que no estás debatiendo sobre algo existente real en lo que tú puedas actuar, estás debatiendo en algo que ellos están articulando en consecuencia y que siempre va a existir en tanto que a ellos les interese y en tanto que a ellos sea necesario. Lo podemos ver tranquilamente en la crisis del conflicto de Ucrania. La trata de la migración y cómo se ha tratado la migración de los ucranianes es totalmente diferente, porque no se pueden permitir vertir el discurso del odio sobre una corporalidad en la que no se ve reflejada ese odio y esa necesidad. O sea, esas personas, no es casualidad que los periodistas dijeran que son personas con ojos azules y razas blancas. Es el imaginario social que se ha construido, porque nunca hemos sido capaces de ver ese sufrimiento en esas personas. Por lo tanto, es antinatural. Por lo tanto, en el momento que virtieran ese discurso de odio hacia esas personas porque fueran migrantes, en ese momento se verían obligados a hacer un cambio en toda su estructura de partido y en toda su estructura de existencia. Y ahí principalmente que creo, básicamente, que como he dicho en un inicio, el discurso de odio no se puede considerar una moda, sino un resultado de la lucha y de los avances sociales que ha conseguido la izquierda progresista de este país. Gracias, Momodi. Bueno, buenas tardes. También quiero saludar a todos y a todas los que están aquí compartiendo esta tarde esta reflexión y después el diálogo que tengamos sobre lo que pensemos. Yo también estoy de acuerdo con Mamadou. No es una moda, está claro que no es una moda. Es una herramienta, y además es una herramienta vieja, es una herramienta vieja que han utilizado siempre los poderes para perpetuar la opresión y se ha hecho con los negros cuando se dijeron que no tenían alma y al no tener alma no eran personas y pudieron ser esclavos. Se hicieron con los judíos creando esa dominización que mataban bebés y se los comían y salían por la noche a matar judíos. Se han hecho contra las mujeres diciendo que son unas histéricas por naturaleza y por eso menoscabarles derechos. En el fondo también lo que hay de gran trasfondo, cuando siempre nosotros hablamos de estas corrientes negacionistas, no es negar la existencia de las personas negras, no es negar la existencia de las mujeres, no es negar la existencia de las personas trans, porque negarnos no hace que existamos. En el fondo lo que quieren es negar los derechos de estas personas, la igualdad de oportunidades de estas personas. No es negar la existencia. A mí porque me nieguen no dejo de existir. Solamente puedo existir con derechos o sin derechos. Y ellos prefieren que existamos sin derechos. Y es muy peligroso, aunque es una herramienta que han utilizado todos los sistemas opresores a lo largo de la historia, creo que es más peligroso aún cuando lo hemos vivido las personas trans desde 2019, precisamente no es casual la entrada de Podemos en el gobierno, el que el Ministerio de Igualdad hubiera recaído también en Podemos, en una mujer valiente y en un equipo valiente que ha defendido la ley, ha hecho también no solamente que la ultraderecha saltara, lo más peligroso en esta ocasión ha sido cuando estos discursos se han elaborado como un mantra que además se repite, con lo cual se convierte en una campaña estratégicamente para intoxicar, para demonizar a un colectivo y al finalmente no negar su existencia. Yo lo he dicho anteriormente y no quiero ser reiterativa, pero sí para negar nuestros derechos a tener igualdad de oportunidades y a protegernos de la discriminación. Y esto que ocurre lo peligroso, que no termino de decirlo, lo peligroso es que ha venido del parte del Partido Socialista, que ha venido la elaboración del manual teórico que hemos sufrido las personas trans en los últimos cuatro o cinco años, parte de un ideario que era un manifiesto firmado por Carmen Calvo, por otras ministras y por otras personas del parte del Partido Socialista. Y esto es lo que lo hace peligroso porque hipócritamente es una fuerza progresista y de izquierda y que ocurre cuando además los personajes que enarbolan estos discursos pues se convierten como un gurus que son seguidos de manera fanática por grandes corrientes de mujeres que la han seguido y que nos han hecho mucho daño. Porque al final, aunque ellos hablen de igualdad, de horizontalidad, siempre hay una verticalidad. Y cuando el referente es una mujer de prestigio o de academia, aquí ha habido un uso y un abuso de poder porque era una vicepresidenta del gobierno la que estaba diciendo que la identidad de las personas trans poníamos en peligro la identidad de 47 millones de españoles. Nos estaban poniendo en la diana como un peligro social. Era revivir de nuevo al fantasma del franquismo contra las personas trans. Era revivir la ley de peligrosidad social que nos señalaba. De nuevo esta señora desempolvó al fantasma del franquismo y lo arrojó a las caras y a las vidas de las personas trans. Siguiendo además esto con un gran daño porque es verdad que en otras formaciones de izquierda y progresista como sindicato o movimiento feminista o movimientos de clase nunca, nunca han podido ser ni mantener un discurso racista. Aunque haya personas que lo son, pero con nosotras ha sido brutal. Los sindicatos han permanecido de perfil. La mayoría y lo más perverso que se ha hecho es que se ha hecho en nombre del feminismo. Algo que se desmonta con todas las encuestas y sondeos sociales que se han hecho al respecto de la ley donde más del 80% de la ciudadanía estaban a favor de la ley trans y segregadas por género eran las mujeres las que más han apoyado la ley. ¿En qué se fundamentaban estas cuatro o cinco caudillas? Solamente en eso, en ser caudillas y en hacer uso y abuso de poder. Y sobre todo lo más perverso y el daño más grande que le han hecho al feminismo ha sido usar el nombre del feminismo para atacar, para difundir odio hacia las personas trans. Solamente me queda una reflexión que terminar con todas vosotras y esto había que aterrizarlo en el contexto geopolítico de España que ya lo he dicho es una lucha de poder de personas dinosaurias que ya están apartadas de la política, que han visto como el feminismo tiene cara de gente joven, gente inclusiva, gente que además tiene un feminismo transversal y un feminismo que tiene que dar respuesta a todas las situaciones. Pero en el contexto internacional tiene que ver mucho también con la huelga del 2018 cuando las mujeres dijimos si las mujeres paramos el mundo se para, el mundo se paró y el patriarcado y el capital corriendo armaron y buscaron un sujeto fácil que golpear y encontraron al colectivo trans para dividir la fuerza revolucionaria del feminismo. Por eso las compañeras que son feministas de verdad tienen que saber que cuando se ataca a las personas trans se está atacando el corazón del feminismo. Muchas gracias Mar, Juan. Hola a todos y a todas. Un placer compartir esta tarde con vosotros con un tiempo tan bueno que nos acompaña. Bueno, la verdad es que Serigné nos ha preguntado si los discursos de odio están de moda quién está sacando, ¿no? Están legitimados, rédito político. Pues bueno, como bien han señalado los discursos de odio han existido siempre pero yo sí que diría que están de moda ahora. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que es algo obvio, ¿no? Hay un crecimiento de unas fuerzas políticas, ¿no? El crecimiento de la extrema derecha que alimenta este discurso de odio. ¿Por qué? Bueno, la extrema derecha, primero hay que saber varias cosas de ella, ¿no? La extrema derecha viene aquí a romper consensos porque quiere imponernos un modelo del pasado, ¿vale? La extrema derecha para hacer esto necesita dividir a la sociedad. Se basa completamente en lo que hablamos del endogrupo contra el exogrupo. Tiene que estar creando constantemente unos sujetos que son objetos de su odio, ¿no? Como bien han dicho, pues bueno, caricaturiza a estos sujetos que utiliza para desviar, y esto es también muy importante, desviar los problemas reales. Es decir, no es que el capitalismo esté agotado y haya un problema con trabajo, es que te lo está robando el inmigrante. Tu problema no es que no accedas a la vivienda, es que hay un malvado lobby LGTBI que va por tus hijos. Siempre se está señalando a grupos sociales, se señala a personas para no atacar el sistema, para no señalar este sistema porque tras todo este discurso de odio, que en base sí que está basado, ¿no?, pues a su ideología, también es una manera de distraer, porque la extrema derecha, ojo, siempre está jugando con nosotros a distraernos, ¿vale? Mientras sacan la bandera, mientras sacan los miedos, con lo otro están, o una, vaciando la caja, porque si seguís un poco el tema, lo que tienen son casos judiciales por todas partes, llevan cuatro años en algunos sitios y han robado hasta el cobre, ¿vale? O sea, quiero decir, es como mucha bandera y tal, pero... Entonces, esto es muy relevante. Y dos, porque la extrema derecha, también, para lo que está aquí, y esto es vital, ¿no?, y por eso todo este discurso anti-establishment es falsísimo, porque están aquí para ser la última defensa de las élites. Es decir, cuando te llega a la izquierda con sus movimientos vanguardistas que empoderan a la gente con el feminismo, con el movimiento trans, ¿no?, que permite reencontrarnos, permite que la gente se exprese, con el movimiento a favor de las personas migrantes, porque es todas estas cosas que al final te hablan de que queremos tener derechos y los derechos son una cosa material, ¿no?, no queremos que nos firmen solamente en un papel, sino que también nos permitan los medios materiales, en muchos casos, para poder tenerlos. Entonces, eso toca al capital, eso toca a las élites. Y entonces hay que sacar a pasear a la extrema derecha. Y la extrema derecha va a decirte, no, no, acuérdate, el problema no es el milmillonario que se ha comprado una cuarta isla, el problema es esta persona, que te está quitando lo tuyo. Entonces, por eso están de moda. Y luego, que bueno, lo comentaremos después, es muy interesante quiénes están promocionando esto. Porque la extrema derecha como tal, pues bueno, aparte que es un movimiento muy amplio, ¿no?, esto no es una cosa de un partido. Es decir, hay muchos intereses detrás, muchos medios cruzados, una maraña que es mucho más profunda de lo que parece y de la que hablaremos después. Gracias. Pues buenas tardes y reitero mi agradecimiento por estar aquí. Nada, cuando he escuchado la pregunta me ha venido a la cabeza que los discursos de odio siempre están, están latentes. Y cuando se avanza en derechos como ha ocurrido en los últimos tiempos, pues como lo llamaba Susan Faludi, hay una reacción, hay una reacción, y entonces esos discursos de odio estallan, pero siempre están latentes. Y además, no solo en discursos evidentes que realizan ciertos políticos y políticas cuando hablan, no, en el congreso, etcétera, sino que están en nuestra vida cotidiana. Mi experiencia como escritora es que cuando empecé a preparar mi novela, mi última novela, yo quería que el mundo que yo iba a crear, no… pues la gente, las lesbianas, no tuvieran… no recibieran odio por ser lesbianas, que eso estuviera… o sea, para contar mi historia, no quería contar la discriminación, etcétera. Y lo mismo las gordas, gente con cuerpos disidentes, etcétera. Quería escribir desde otro lugar. Y me di cuenta de que era imposible en un mundo que es un patriarcado, un sistema capitalista, racista, heteronormativo, etcétera, era imposible salir de ahí dentro de este sistema, ¿no? Porque por definición se trata de una jerarquía de privilegios, de que para que la gente pueda vivir como vive, hay otras… tiene que haber otras personas que no puedan vivir así. Entonces, si yo no quería escribir mi historia en ese contexto, si quería directamente ignorarlo, ¿cómo podía hacerlo? Y me di cuenta de que la clave estaba en la forma que tenemos de ver el mundo. Y esta forma de ver el mundo está modelada por nuestras narrativas culturales. Entonces, esas narrativas culturales son las que tenemos que cambiar para poder pensar de otro modo, para que otro mundo sea posible. Y entre otras cosas, esas narrativas culturales están plagadas de discursos de odio. Que un discurso de odio es una acción comunicativa que tiene como objetivo alimentar prejuicios, estigmatizar a colectivos vulnerables. Y siempre se hace de forma maliciosa. Entonces, hay discursos de odio evidentes. Yo he copiado, por ejemplo, esta cita tan bonita de Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, que dice con el tema de los gays hemos pasado de que las relaciones homosexuales estuvieran prohibidas, perseguidas, incluso penadas, a que estuvieran más o menos toleradas, luego aceptadas con toda naturalidad y ahora están siendo promovidas y los siguientes que sean obligatorias. Eso dijo, ¿no? Entonces, esto es un discurso de odio evidente, pero luego hay discursos de odio mucho más sutiles, ¿no? Y yo quería que el mundo que reflejase mi novela fuera uno en que las lesbianas no experimentasemos odio, en que cuerpos disidentes, no normativos, las gordas, no experimentásemos violencia estética, odio, etc. Y para ello tuve que acallar todo este discurso de odio sutil, porque discurso de odio no es solo eso que dijo Espinosa de los Monteros, discurso de odio es que a las lesbianas nos hayan robado nuestra cultura y nuestra historia haya sido silenciada, perdida dentro de un canon universal que en realidad está elaborado por las personas que tuvieron el privilegio de elaborarlo. Discurso de odio es no vender ropa para mujeres gordas en tiendas físicas, no podemos comprar ropa, eso también es discurso de odio. Es discurso de odio no incluir y cuando tenemos la suerte, la rara vez que se logra hacer esfuerzos por eliminar la diversidad afectivo sexual en el currículum educativo, eso también es discurso de odio. Las dietas son discurso de odio, el aspectismo, el ser discriminadas por nuestro aspecto es discurso de odio, que te digan anda pero tú no pareces lesbiana es discurso de odio, que te digan con lo guapa que eres de cara es discurso de odio, entonces podría seguir y seguir pero lo que quiero destacar es que la estrategia política del discurso de odio se centra en los miedos. Pues recuerdo cuando se aprobó el matrimonio igualitario, era una amenaza a la familia, la familia se iba a acabar, se centra en nuestros miedos, yo que sé, la obesidad es una enfermedad y estos miedos se van inculcando de forma más o menos sutil en todos los aspectos de nuestra vida debido a estas narrativas culturales, entonces hay que ir mucho más allá de lo que se está diciendo para ver dónde tenemos esos discursos sutiles. Muchas gracias. Hola. Pues a ver si hay algo que no se haya dicho ya que pueda yo aportar a esta conversación. Bueno, yo también estoy de acuerdo en citar a la gran Susan Faludi que a todo progreso le sigue un backlash como lo llama ella o una reacción ya sea misógina, transfoba, racista, etcétera, etcétera, ¿no? Y unos discursos de odio que lleva consigo esta reacción. Bueno, claro, obviamente en España tenemos al primer gobierno progresista de coalición pues la ultraderecha y la derecha también, que no solo la ultraderecha y los que dicen ser de centro se han puesto las pilas aquí para crear nuevos discursos de odio que en realidad ya existían pero para darles más visibilidad, ¿no? Porque bueno, aunque aquí todo el mundo defendamos la igualdad, pues como bien sabemos no todo el mundo está interesado en tener un mundo igualitario. Hay quienes no quieren que cambie nada para poder estar por encima del resto y hay quienes no quieren que cambie nada porque aspiran algún día estar por encima del resto. Bueno, que si está de moda la intolerancia, pues volviendo a la pregunta de Serín, ¿no? Yo creo que no, creo que lo que hay es una especie de nuevo marketing realmente, una nueva manera de venderle la intolerancia a la gente porque en el fondo a nadie le gusta admitir que son intolerantes, ¿no? La gente te dice yo no soy racista pero… y entonces ahí ya te sueltan el racismo, ¿no? Pero te dicen que no son racistas y así con el machismo y con todas las intolerancias que existen. Bueno, entonces, quienes quieren promover esta intolerancia quieren crear un envoltorio más bonito y más atractivo que haga que la intolerancia parezca buena, por muy paradójico que parezca. Y disfrazan la intolerancia de resistencia, como ya decían todos los compañeros, pues contra las feminazis que queremos gobernarlos a todos, contra el colectivo LGTBQIA que quiere convertir a todo el mundo en parte del colectivo y contra las personas del sur global que quieren invadir el norte global y reemplazar a toda la gente blanca del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Este jardín tan bonito de Occidente en el que vivimos. Entonces, van creando todas estas narrativas de peligro para dar una razón de ser al odio y a la intolerancia y le ponen un nombre pegadizo, ¿no? Que ni siquiera han sido capaces de inventarse ellos, pues cogen la palabra woke, que queda muy bien, le ponen un anti delante y ya es una nueva ideología, el anti-woke o el anti-wokeismo que tanto le gusta a Ron de Santis. Pues bueno, yo creo que el sentimiento de fondo es el mismo siempre, que la intolerancia existe siempre y que ha cambiado mucho la manera de venderlo. Y no me quiero extender más. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que ha quedado como súper claro en la primera ronda el tema de si el discurso de odio está de moda o no está de moda. Y ahora os voy a plantear también otras preguntas a ver cómo podemos combatir esos discursos. Y digo, ¿cómo creéis que podemos combatir estos discursos de odio y desmantelar sus estructuras de forma activa? Y también, ¿qué estrategias creéis que pueden tener más éxito y en qué están fallando aquellas medidas que ya están en marcha? Pues, Juan. Bueno, la verdad es que es una pregunta compleja, ¿no? ¿Qué está fallando? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la verdad es que por suerte podemos hacer mucho, ¿vale? Los discursos de odio funcionan muy bien por su propia estructura, porque son exculpatorios, ¿no? Tus problemas no son tuyos, son por esta persona, te lo están robando, ¿no? Pero todos tenemos un papel, un papel muy importante, ¿no? Es decir, primero hay que entender por dónde se están extendiendo los discursos de odio. Principalmente, no es tanto Vox, que también lo hace, ¿no? Sino a través de todos sus terminales mediáticos, ¿no? Sus terminales mediáticos a través de prensa tradicional, a través de medios de comunicación y en especial a través de las redes. Como ya conocéis, hay una gran cantidad de influencers y comunicadores que se dedican, que son la vara de conexión, el camino que utilizan estos discursos de odio para permear a la sociedad, ¿vale? Entonces, nuestra labor, y esto es muy importante, es lanzarnos en las redes a combatir de manera inteligente estos discursos de odio, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? Pues bueno, esto se hace, primeras, explicando en las propias redes sociales qué es lo falso, lo falaz de un argumento, convirtiéndonos en activistas digitales, ¿vale? Todos y todas podemos convertirnos en activistas digitales de distintas maneras. Parece que suena muy complejo, ¿no? ¿Cómo nos convertimos en activistas digitales? Bueno, tenemos distintos medios, por ejemplo, a través de Instagram, levantando páginas de contenido en Twitter, haciendo una labor discursiva, una labor de análisis de estos discursos de odio y cómo los combatimos. Sé que suena complejo, pero en esta guerra comunicativa, la verdad es que tenemos pocos recursos, tenemos pocos recursos, entonces es bastante importante empoderarse y ejercer individualmente estas labores para luchar contra esta oleada de odio, porque ya sabemos que ellos tienen multitud de recursos y multitud de comunicadores que van a hacer esta lucha. Siempre hemos tenido una actitud militante, ¿no? A la izquierda no nos cuesta reunirnos, no nos cuesta actuar en nuestras asambleas de barrio, en nuestras asociaciones, en nuestras organizaciones. Tenemos que dar un paso más allá y conquistar las redes. Es el próximo centro de batalla, ¿vale? Bueno, ya lo está siendo, por supuesto, y hay cierto rechazo de una parte de la izquierda a no participar. Por ejemplo, esto es una realidad que se analiza, ¿no? La extrema derecha con el tema de los discursos de odio diréis, ¿no os ha pasado alguna vez que no habéis querido entrar en una red social porque es muy tóxica? ¿Os han repelido? Eso es una estrategia. ¿Vale? Un youtuber de extrema derecha, youtuber de extrema derecha, lo contaba, él estaba a sueldo de un partido brasileño para hacer todo muy tóxico. Ya está, ya está. Él estaba a sueldo para expulsar, señalar y criminalizar a cualquiera que fuera contra estos discursos. ¿Vale? Entonces tenemos que estar muy claros que eso es una estrategia, por eso no tenemos que irnos. Por eso no tenemos que irnos de Twitter porque lo compren Elon Musk. ¿Vale? Por eso no tenemos que irnos, por eso no tenemos que tener miedo que nos hagan vídeos en contra. Pues que hagan vídeos. ¿Vale? Ya está, hazlos. Entonces es muy importante saber que todo esto es una estrategia, que nosotros tenemos que conquistar las redes porque somos más y sobre todo tenemos la razón. Esto es importante. Tenemos la razón. Ellos no tienen la razón. Ellos tienen miedos, ellos tienen prejuicios sociales que explotan porque los discursos sociales se basan en explotar unos prejuicios preexistentes y en aumentarlos, ¿no? Hasta la caricatura, como hemos dicho. Pero nosotros tenemos que conquistar esta plaza, es importantísimo, a través de todos los medios a nuestra disposición. Y por eso, y aquí viene un poco mi intervención, yo os animo a todos y a todas a hacer esto en la medida de vuestras posibilidades. creedme que es muy fácil, desde estar activos en las redes a simplemente compartir, comentar el contenido del resto. Por ejemplo, yo lo cuento mucho, el lema de Vox en 2016 era habla, convence, actúa. Tercera fuerza. Entonces, tenemos que hablar, convencer, actuar, tenemos que apoyar a los nuestros, tenemos que estar activos y activas, tenemos que aprender cómo funcionan las redes y qué podemos hacer en ellas y tenemos que crear una comunidad y confiar los unos en los otros. Ese sería mi consejo para combatir los discursos de odio desde la cultura militante que sé que todos y todas los que estáis aquí tenéis. Gracias. Bueno, yo por no repetir, me sumo mucho a lo que ha dicho el compañero, sí que me gustaría matizar algo porque se ha hablado de que nos tienen miedo, ¿no? Y yo creo que la difusión del prejuicio tiene otro fin, que es el odio. Porque mira, nuestras compañeras y hermanas argentinas y en Latinoamérica que sufren la peor expresión de la violencia que es la eliminación de las propias vidas, el asesinato brutal. Entonces, siempre dijeron y dijeron, fíjate que en Estados Unidos, claro, cuando hablamos de homofobia, se habla de transfobia, la homofobia o la transfobia es el miedo irracional hacia la otra persona. Y ellas nos decían, no es miedo, no nos matan porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. No nos dan trabajo, no porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. No nos alquilan una vivienda porque nos tengan miedo, sino porque nos odian. Por lo tanto, no es miedo, es odio. y creo que hay cosas también que hacer. Tenemos un Estado de Derecho, tenemos que exigir las herramientas que un Estado de Derecho tiene para proteger a las personas que sufren de vitos de odio y agresiones por odio, que es la Fiscalía General del Estado. Y si no lo hace, tenemos que exigirle el cumplimiento de su mandato que es protegernos contra el odio y la discriminación, que también en esta impunidad hay intereses también creados, porque no solamente ha sido la ultraderecha en este menguje, en este gran gaspacho, en esta gran maraña donde se han confabulado no solamente la ultraderecha, sino intereses también de quienes no han querido avances por motivo e intereses políticos como ha sido el Partido Socialista que ha liberado una impunidad brutal contra las personas trans y contra otras colectivos, a los que no nos ha protegido. Creo que es importante hacer incidencia social, incidencia mediática, totalmente acuerdo con tomar nuevos medios que no sean los medios de la progresía que siguen negando nuestra existencia, porque siguen defendiendo el establishment. pero creo que también tendríamos que cuando de nuevo se configure hacer lo que hemos hecho, porque la ley TRAN ha salido porque nosotras desde el activismo hemos hecho un gran trabajo de pedagogía social, pero también de incidencia política, haciendo un gran trabajo con todos los grupos a la izquierda del Partido Socialista que hemos tenido a favor de la ley TRAN. Por eso creo que es importante llegar también a un pacto social y político contra el odio hacia las personas por cuestiones de raza, por cuestión de ideología, pero también por cuestión de identidad, de orientación. Es necesario un pacto político y eso es necesario llevarlo también a la mesa de los partidos políticos. Tenemos también la obligación no solamente de hacer incidencia en las redes sociales, sino también de exigirle a todos los grupos políticos que incorporen en sus programas un pacto social y político contra los discursos de odio. Me parece interesante que me toca hablar justo después de ti y que lo que tenía preparado era una reflexión bastante distinta a la tuya, pero yo creo que se pueden poner en conversación porque por supuesto no niego que exista el odio, pero yo os voy a hablar un poco de mi investigación. Yo estoy investigando la manosfera que viene del inglés la palabra y viene de man, hombre, y sphere, esfera. En español se ha traducido como la machosfera, la androsfera y como lo queráis llamar. Yo lo llamo manosfera y es básicamente un conglomerado de espacios digitales que están habitados por grupos masculinistas. Grupos masculinistas quiero decir usuarios que no creen en la igualdad de género sino que creen que los hombres deben tener más derechos que las mujeres, así definido un poco rápidamente. Y entonces, bueno, estos estudios sí que es verdad que me han llevado a creer que realmente existe el odio, pero sí que me han llevado también mucho a preguntarme por qué hay este odio, y no creo que el miedo y el odio sean dos cosas excluyentes. Creo que el odio, o sea, el miedo viene detrás del odio y que hay un profundo malestar que está detrás de todo ese odio y que hay unas amenazas ficticias de las que ya hemos estado hablando antes que decía el compañero también que son ficticias pero que existen, que van alimentando todo este monstruo que es, en el caso de lo que yo estudio, la misoginia online y la misoginia que luego pasa, digamos, al mundo offline, al mundo físico. Entonces, bueno, creo que esto, claro, aplica a todo tipo de discursos, no solamente a la misoginia. La misoginia es simplemente el tipo de discursos a los que yo estoy más expuesta como investigadora y con los que yo me siento más cómoda, sobre los que yo me siento más cómoda hablando y habrá matices muy diferentes en el caso de la lucha trans, pues claro, no es lo mismo porque hay una serie de opresiones que intersectan que al final lo hacen peor, hacen el odio y lo multiplican por mil. Entonces, bueno, yo lo que he visto es que hay una sensación generalizada entre muchos hombres en estos espacios digitales y luego también cuando hablas con la gente, haces grupos de discusión, etcétera, que me preocupa especialmente entre los hombres más jóvenes de que está habiendo pues esta caza de brujas, esta cultura de la cancelación, pues este señalamiento y creo que en el fondo de estos discursos de verdad hay muchísima incomprensión, desinformación, que hablaba también el compañero que entiende mucho de medios, que hay mucho miedo y que más que todo eso hay malestar, como que hay una tristeza casi que lleva al enfado y que lleva al odio. No creo que la mayoría de la gente, claro, aquí hay una diferencia entre la gente que está en las élites y la gente, digamos, de a pie, ¿no? No creo que la mayoría de gente que ocupa los espacios de la llamada manosfera sean el demonio ni que tengan mala idea, de verdad que no lo creo, aunque a veces sí que es verdad que me cuesta mucho ponerme en su lugar, pero si se hace el ejercicio de empatía que es un poco injusto la verdad que tenga que hacerse el ejercicio de empatía, pero bueno, si se hace desde la investigación y la curiosidad, creo que es fácil ver que el problema de fondo es la necesidad de, como decía Mar, mucha más pedagogía y a veces es tentador como feministas y en general como defensoras de todos los derechos humanos decir, mira, no entiendo por qué yo soy la que te tiene que hacer pedagogía a ti y explicarte a ti cómo conseguir un mundo igualitario cuando en realidad toda esta desigualdad me afecta a mí mucho más que a ti y me parece una posición completamente válida y creo que todas pasamos por ese momento y que está muy bien que pasamos por él y depende un poco del día, si algunos días nos pilla de mejor humor y estamos muy empáticas y muy pedagógicas y otros días es como mira, no, no te voy a hacer pedagogía hoy, ¿no? Pero creo que hay que ser estratégicas y creo que siempre hay que pensar en qué queremos conseguir y en qué necesitamos para conseguirlo. Si lo que queremos es conseguir la igualdad y que además la gente apoye esta igualdad y digo la gente no los de Vox, no los dirigentes de Vox, digo la gente de a pie que es la mayoría hay que conseguir que entiendan qué es la igualdad y hay que hacer una labor pues de pedagogía y de sensibilización brutal, nos queda muchísimo trabajo por hacer y hemos hecho muchísimo ya. ¿Por qué existen todas estas bromas sobre que hay que firmar un contrato para tener relaciones sexuales con una mujer? Pues creo que no es porque la mayoría de los hombres odien a las mujeres u odien la igualdad sino porque no entienden qué significa el consentimiento no lo entienden no lo han entendido igual que muchos todavía no han entendido que la igualdad de género beneficia también a los hombres no lo han entendido. Tampoco muchos entienden los avances que trae consigo la ley trans y muchos no entienden los avances que trae consigo la ley del solo sí es sí y en este sentido creo que hay una brecha y una desconexión que tenemos que atajar a través de la educación y a través de la comunicación como ya comentaban los compañeros. Voy a decir muy rápidamente porque me estoy pasando de tiempo pero a nivel pedagógico creo que hace falta muchísimo la educación mediática de verdad la alfabetización mediática en los colegios o sea no entendemos lo que está pasando con los medios y creo que hace mucho hace mucha falta hablar de casos reales y no de cifras y yo creo que si empatizan o sea si empatizan también estas personas que igual están muy alejados de entender ciertos conceptos entonces va a empezar a haber un entendimiento creo que hay que tender puentes ¿no? igual es muy utópico pensar así pero me parece que la estrategia para desmantelar los discursos de odio es esa al final tender puentes. Bueno pues yo creo que tenemos que cambiar nuestra medida nuestros referentes nuestra medida no son ellas no son estas feministas entre comillas por supuesto aferradas al poder que están perdiendo privilegios y entonces es por eso por lo que tienen este discurso transfobo no son ellos lo que tenemos es que crear otra cultura política que no sea una constante respuesta a estos discursos creemos otra cultura política que no tenga como medida a estas personas una cultura política basada en el reconocimiento en construir etcétera y para eso también el activismo tiene que dar la mano de una vez y aquí a lo mejor barriendo un poco para casa pero a la literatura al arte debemos crear discursos alternativos a mí me hace mucha gracia cuando se dice esto de la novela ha muerto ya se ha contado todo perdón si solo se ha contado la historia del hombre blanco cis etcétera o sea queda todo queda todo por contar por favor más ayudas para publicar a gente trans a mujeres a bolleras a gordas para crear otros discursos otras historias para leerlo y para poder pues eso que esté en el currículum educativo en todas partes ya tenemos voz no se trata de darnos voz ya la tenemos se trata de reconocerla entonces para mí iría por ahí bueno pues a mí Serín me ha dejado el marrón de ir el último esta vez estoy de ramadán y cansado y encima ahora a espabilarme no no bueno suscribo a muchas de las cosas que han dicho mis compañeras quería remarcar una cosa importante y creo que tenemos que ser muy conscientes que el discurso de odio no es no es nada más que otro medio otra articulación que utiliza el capital para reproducirse y producirse y eso tenemos que tenerlo muy claro porque si no entendemos esa funcionalidad da igual las estrategias que usemos o sea por ejemplo en el siglo XV cuando se utilizó el discurso de odio de la forma más exagerada en el siglo XVIII perdón de la forma más exagerada en la colonización para deshumanizar al negro para arrancarle el alma como ha dicho el compañero no fue para otra cosa que convertir al negro en sujeto mercancía y poder expandir el capital o sea y en la actualidad viene a pasar lo mismo lo único que se utiliza en diferentes aspectos quiero decir si se utilizan las políticas las necropolíticas contra la inmigración no deja de ser para otra cosa entre otras pero para esta principalmente que es abaratir la mano de obra de la inmigración para presionar la mano de obra nacional para bajar los presos de la mano obrera entonces eso también tenemos que tenerlo muy presente claro eso hay que tenerlo muy claro y esto último que he dicho que es que últimamente lo estoy viendo muy por redes gente que se nomina de izquierdas y hace este discurso pero sin entenderlo absolutamente nada porque es criminalizando al migrante revisaros o sea no estáis entendiendo nada o sea os estamos diciendo que están deshumanizando a las personas migrantes para convertirlas y para presionar en la mano de obra nacional pero que ellas aún así siguen quedando por debajo y las culpabilizáis a ellas desde la izquierda revisaros porque no lo estáis entendiendo y si no desde la clase de migrantes lo podemos explicar tranquilamente con el tiempo necesario a partir de aquí también hay otra cosa que quería remarcar porque cuando se propuso participar en la mesa y me dijo el tema empecé a investigar un poquito y saqué mi biografía todos los libritos de esto y digo voy a ver a ver qué podemos sacar de aquí y como más investigaba más me interesaba porque digo mira aquí hay algo y una de las cosas que veía una de las primeras cosas que veía es que dentro del discurso de odio se utiliza una cosa para la aceptación del individuo migrante que es la integración claro si ellos están integrados nosotros los aceptamos en tanto no están integrados es cuando los reunimos y digo ¿y a mí esto de qué me suena? y revisaba los libros y digo hostia es este el principio legitimizador que se utilizaba para la colonización pero en vez de integración se hablaba de civilizarlos claro si los individuos son civilizados los aceptamos si no no pues es exactamente lo mismo pero es otra forma invertida en la que se presenta la dominación jerárquica del capital y la dominación jerárquica de Europa con los suros globales en eso de si los integramos no la integración del sujeto no puede pasar porque el sujeto deje de ser quien es el sujeto puede permanecer quien es en tanto en cuanto se entienda dentro de la sociedad cuál es su funcionalidad para sumar a la sociedad y no podemos entenderlo en la integración y en su eliminación constante un segundo otro aspecto que quería remarcar era una cosa que detecté en esto que estaba revisando que un error que hace la izquierda cuando quiere defender a la clase migrante y eso lo entendí dentro de la dialéctica lo remarqué como la validación dialéctica que hace la izquierda una de las cosas que para legitimizar al migrante que hace la ultraderecha es dice todo lo malo pero dice mientras se integre y trabaje lo aceptamos pero luego viene la izquierda y defiende al migrante a través únicamente del trabajo entonces básicamente el discurso no deja de ser el mismo porque la principal validez del migrante es únicamente el trabajo se convierte en ese sujeto que únicamente vale para el trabajo no existe para otra cosa aunque la izquierda lo intenta hacer de esa forma y ahí es donde yo me planteé verdaderamente pero entonces cómo podemos de verdad desmontar este discurso porque justamente todos pasamos por esta fase de defender los migrantes son personas que vienen a aportar vienen a ayudarnos y vienen a trabajar y de golpe entendí la importancia de la representación muchas veces me había preguntado digo por qué una persona blanca que a lo mejor entiende mejor que yo el tema de la raza y el racismo no puede ocupar ese lugar porque siempre se habla de la representación y cuando estaba investigando estos días lo acabé de entender en claridad claro obviamente tiene que ser una persona que sufra esas desigualdades y que tenga y que tenga también esa formación porque cuando cogen y vacían al sujeto y personifican al sujeto en ese discurso de odio por mucho que otra persona que no representa esa personificación del sujeto venga a defender el sujeto se sigue únicamente reproduciendo un paternalismo en el imaginario social lo único que puede salvar ese paternalismo es que se observe y ya para acabar lo único que puede salvar ese paternalismo es que se observe que ese sujeto cosificado y vaciado totalmente de contenido que únicamente vale para trabajar no únicamente vale para trabajar sino que vale para poder defender sus derechos para poder defender sus libertades y mejorar sus condiciones materiales de vida muchas gracias pues muchísimas gracias la verdad que cantidad de cosas interesantes han salido en vuestras intervenciones ahora vamos a proceder a abrir el turno de palabras por si hay algunas preguntas tenemos como 25 minutos para pues las preguntas y las respuestas que también pedimos por favor que sean breves para que pueda dar tiempo a responder y cerrar bien gracias y es la extensión la expansión de estos discursos de odio incluso entre las generaciones más jóvenes vale yo soy profesora de secundaria trabajo con adolescentes todos los días y al principio de este año tengo un alumno trans casualmente y que al principio del curso sufrió acoso y estamos hablando de un chico de 17 años entonces es un ejemplo de que incluso entre las generaciones más jóvenes estos discursos se están extendiendo y me preocupa no sé qué opináis al respecto qué consejo me podéis dar para desde mi puesto de profesora combatirlo bueno mira te voy a responder yo por el hecho que has planteado que era de un chico trans yo creo que lo más un chico una chica trans yo creo que lo importante lo importante hay algo básico para un tratamiento digno y correcto para las personas trans tratarla en el género en el que vive y nunca se mención en aquel que le impusieron cuando nacieron porque nosotras precisamente somos trans porque no nos reconocemos en un sexo y en un género que nos impusieron cuando nacieron ese es nuestro único delito ser auténtica con nosotras mismas y ser auténtica con los demás un segundo que le va a contestar si nada has comentado un caso muy interesante tienes toda la razón de hecho lamentablemente no se puede hablar de una generación reaccionaria pero estamos ante una de las primeras generaciones donde por ejemplo la derecha está consiguiendo bastante voto cuando históricamente no ha sido así hay un fracaso esto que dice la extrema derecha de van a por tus hijos eso es un principio de transposición es lo que hacen ellos ¿sabes cuál es el primer partido en TikTok? Vox lo tienen muy claro ¿saben que tienen que radicalizar a la gente joven? lo bueno es que aunque la gente joven se radicalice esto no es para siempre puede haber una marcha atrás pero es una realidad y es muy peligrosa tú tienes una labor bastante compleja ¿vale? porque por ejemplo con estos jóvenes la de radicalizaciones es muy complicada ¿vale? es muy complicada algunos trucos por ejemplo es no utilizar el principio de autoridad nunca 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 es porque yo soy tu padre porque yo soy tu profesor porque yo tengo más experiencia eso no se puede hacer ¿vale? hay que ser muy pedagógico e ir a la fuente de los argumentos ¿vale? o sea lo que nos hacen todo el rato es hacer un argumento muy simplista que es que es muy digerible ¿vale? pues ya está entonces claro cuando tienes más tiempo puedes intentar entrar en ese argumento y decir pero ese argumento es real o no ¿vale? pese a esto te digo que es una tarea muy ingrata la de radicalización es muy compleja pero hay que hacerlo y luego como he dicho antes está nuestra labor en redes de hacer esta contrapropaganda porque ellos tienen claro que tienen que estar en TikTok y en estas redes sociales entonces tampoco tienes tú la culpa ¿no? es decir hace falta un trabajo mediático muy grande para saber que están yendo a por los jóvenes y que tenemos que dar esa batalla para que no se queden con ellos vale lo que vamos a hacer es recoger las preguntas y ya después contestar todas vale me pongo de pie yo la pregunta es mucho más técnica ¿no? cuando hablamos de combatir los delitos de odio en redes concretamente os lo digo a las personas que más controláis con esto no entramos también en la dinámica de fomentar ciertos algoritmos que le dan más visibilidad precisamente a esos delitos de odio a ese discurso le damos todavía como como un altavoz mucho más grande al debatirlo yo entiendo que se pueden hacer publicaciones alternativas con eso pero ¿cómo actuamos con las publicaciones que ya están ahí? ¿cómo las podemos bloquear? ¿cómo podemos desactivarlos? sin darle la visibilidad que es lo que van buscando como bien habías comentado que hay gente a sueldo para provocar ese tipo de cosas ¿cómo desactivamos esas actitudes? gracias hola buenas tardes yo la verdad estoy muy preocupado sobre todo por la gente joven actualmente ¿no? yo recuerdo por ejemplo ya tengo una cierta edad vivía en Barcelona hace como 15 años en esa época tenía una hija joven que iba en el instituto y lo que era digamos estaba de moda era ser de las juventudes de Esquerra Republicana de Cataluña parece bien ¿no? ahora lo que está de moda en muchos ámbitos porque tengo otra hija ahora y también está en este y veo que lo que está de moda es es una visión ultranacionalista de España un neofranquismo absolutamente retrógrado y a mí me resulta normalmente preocupante porque yo solo veo lo que pasó 15 años todo el movimiento soberanista independentista que la dan que me parece legítimo y respetable y yo veo que parece que ese tipo de movimiento es un aprendizaje que ha hecho la ultraderecha y los neofranquistas y lo quieren ahora extrapolar para hacerlo a nivel nacional me resulta muy preocupante como ciudadano de este país yo quería hablar a los que estudian más el tema de las redes y es que en el mundo de estas discusiones mediáticas se utiliza la expresión la guerra cultural en la que se muestra algo que como el enemigo y en la que entre otras cosas se utiliza los delitos de odio como munición entonces en esta guerra cultural que ellos hacen disponen de bastantes medios y además teniendo en cuenta que el debate se hace a través de ordenadores que permiten automatizar y mecanizar las respuestas y los mensajes es muy difícil responder cuando ellos mediante esta automatización de los mensajes pueden hacer fuego de saturación cuando realmente pueden llenar por completo de manera más o menos automatizada cualquier tipo de debate como enfrentar esta arma Hola buenas tardes primero felicitar a todos los ponentes porque me ha gustado mucho la charla ha sido muy me ha llenado mucho en general y bueno yo quería exponeros bueno preguntaros me da igual quien conteste ¿cómo puede ser que esté llegando esté calando tan hondo en la sociedad sobre todo en ciertos sectores de la población pues eso los jóvenes incluso mujeres que están muy afines a ciertos movimientos extremistas que van en contra de muchos de sus derechos o gente incluso racializada y todos estos aspectos no entiendo cómo puede llegar a calar tan hondo ese discurso tan fuerte de odio hacia ellos y que aún así les defiendan a capa y espada me parece bastante fuerte y no sé cómo puede ser que ellos mismos no sean capaces de ver más allá de eso y no estar en contra de lo que esta gente les está vendiendo o mal vendiendo simplemente para sacarle su voto y después hacer lo que quieran con sus derechos muchas gracias quería preguntar en mi colegio en clase hay hay mucha gente que hace chistes de mal gusto sobre hacia los gays hay una cosa que hacen siempre los chicos que es como una especie de juego para ellos que el que se mueva es gay como considerando que eso fuera realmente malo y yo quería saber cómo explicarles que no tiene nada nada de malo porque ellos llevan haciendo esos chistes un montón de tiempo y quería explicarles y no sé cómo cómo hacerles saber que no tiene nada de malo y que dejen la tontería del juego vamos a responder esas preguntas y después si sobra tiempo pues yo voy a responder un poco lo que habéis comentado sobre el tema de redes que podemos hacer bueno primero que nada hay una cosa que tenemos que dejar de hacer ellos juegan a provocarnos ¿vale? no sé yo si seguís si os habéis visto tweets de Javier Negre de Cristian Campos ¿no? ellos juegan a enfadarte es decir juegan a que tú hagas un tweet que te va a cabrear tú vas a responderle y ellos no te van a bloquear porque les encanta porque gracias a eso el algoritmo va a detectar que ese contenido es valioso va a difundirlo y le va a llegar a todo Twitter o a todo Facebook o a todo Instagram ¿no? entonces aquí primero hay una herramienta muy importante si algo nos enfada mucho está hecho para enfadarnos hay que hacer dos cosas o lo aguantas no haces nada no, yo lo hago porque no te digo y tal no hay que callar yo le pego todo pero no respondo ¿vale? y si no lo tienes que bloquear ¿vale? si no puedes con ello bloquearlo y que desaparezca de tu vida porque además mentalmente te va a venir bien ¿eh? mentalmente te va a venir bien y no hay ningún problema ¿vale? porque realmente tú tienes que transmitir una idea y al final luego está el tema ¿no? de qué has dicho de los bots estamos en una guerra sin cuartel donde tenemos un gran problema problema histórico de la izquierda somos pobres ¿vale? bueno pues eso tenemos cultura militante ¿no? porque ellos tienen mucho dinero que de hecho a los siglos una desventaja histórica de las élites con un poco y con mucho dinero y ahora pues con lo que hemos dicho pueden revertir eso por ejemplo si seguís Julián Matías Tomás fue un poco un color o un policía no recuerdo cuál de los países donde se crearon en un solo día tantas cuentas de Twitter como habitantes del país para hacer campaña por el candidato de este pues bueno esto aquí es muy importante entender ¿vale? cómo funciona el algoritmo no tenemos que darle prioridad al otro ¿vale? si queréis entrar en una discusión de Twitter no vale para nada pero bueno si queréis entrar en cualquier persona comprobad que estás hablando con una persona esto es lo primero ¿vale? si estás hablando con 5.040 5.040 5.040 eso es un troll center eso es lo que ha ya no va a volver a volver no tenéis miedo hay gente que no es real pero la gente puedes entrar a discutir y si no ¿qué podéis hacer? ¿qué podéis hacer contra ellos? contra ellos como bien ha señalado no hay mucho que hacer en el aspecto en que tú no tienes que tocar sus tweets tú lo que tienes que hacer es lo contrario ¿vale? tú lo que tienes que hacer es entrar en la cuenta que te guste ahora podemos ahora podemos Rubén Hood el que más te guste ¿vale? y difundir su contenido y entrar ahí ¿vale? y compartir su contenido comentar dentro del libro de un vídeo que por fin habla de cómo funciona el algoritmo ¿no? de entra y comenta algo positivo ¿vale? y comparte y una cosa ya como consejo si alguna vez sientes la irracional la necesidad ¿no? de que entras a decir algo si entras en un tweet de alguien intenta no responder a alguien de odio imagínate que quieres hablar en un tweet ¿no? lo que sea y hay un partista diciendo ¿vale? pues tú no eres en la razón porque si lo entendís te lenta y apunta entonces esto es una cosa muy importante y al cabo en una cosa que nos ganan que lo has señalado muy bien ¿vale? es que todo el rato vamos a la contraofensiva ¿vale? la contraofensiva está bien pero es una táctica perdida ¿vale? tenemos que atacar tenemos que lanzar el discurso entonces con esto siempre es mejor lanzar todo el ataque lanzar todo el discurso y que entres en ellos a criticarte y que tu tweet sea o que el que se viraliza que al revés ¿vale? digo tenemos que aprender cómo funciona esto yo creo que estamos en ello todos y todas y ya te digo con la cultura militante que tenemos estoy seguro que vamos a ganar un apunte rápido yo tengo una hija que va al instituto y yo que fui una adolescente lesbiana en los años 90 cuando ella me cuenta que en su clase y tienen 12 13 años las chicas se declaran a otras chicas tiene amigas trans etcétera digo qué suerte ojalá yo hubiera podido vivir como vives tú así que es por dar la otra visión sin embargo le pregunto vale entonces entre las chicas os declaráis tal cual y los chicos y me dice no los chicos ninguno ha dicho que es gay etcétera entonces le ponemos género a esto que está pasando entre los adolescentes porque no tengo ninguna estadística pero tengo una hija y yo lo que veo en su clase es que y le ponemos clase social también porque a mí me parece que hay una masculinidad en declive que no se les ha ofrecido ninguna otra alternativa me parece que hay una clase social que está perdiendo privilegios y me parece que ahí en esa parte de la juventud es en la que está ocurriendo esta reacción y luego a la compañera que has comentado lo de el que se mueva es gay que muchísimas gracias por hablar yo solo puedo decirte lo que ha sido mi experiencia únete a otras y a otros alíate forma alianzas sola y lucha exige lucha crear hacer eventos exigir que se lea no sé qué libro en clase porque tú sola decirle al compañero eso está mal pues a lo mejor se ríen de ti yo que sé esas cosas que hacen siempre pero si formas un grupo si te haces fuerte con otras y con otros si exigís a los profes al colegio si montáis actividades si ahí podéis conseguir un montonazo de cosas bueno yo solo hacerte un apunte rápido el espacio de los chicos y sobre todo chicos adolescentes chicos jóvenes es muy complicado la masculinidad es muy fuerte yo ahora ya sigo siendo un niño pero tengo ya 25 años yo no me considero un niño tengo ya 25 años pero yo recuerdo los espacios de chicos que he frecuentado normalmente y me pongo a analizar ahora desde la perspectiva que tengo gracias a mis amigas que me han ido ayudando a reconstruir partes que eran muy complicadas y a las que les agradezco una vida entera y es que es muy complicado los espacios de fútbol son tan cerrados los equipos de fútbol se reproducen una serie de actitudes que hay muy pocas luchas individuales de pedagogía que puedan llegar a hacer mella y por lo tanto yo nada más os digo que no os hagáis daño que si veis que podéis aportar aportáis y si no directamente miréis por vuestra salud mental porque llega un momento que es desesperante llega un momento que no eres capaz de entender porque esas personas no son capaces de dar su brazo a torcer cuando incluso saben que lo que están haciendo no lo deben hacer cuando incluso saben que ese humor está hiriendo a gente pero que ellos siguen no os hagáis daño porque nuestra salud también es muy importante porque eso nos permite seguir haciendo activismo que aporte de verdad y quería responder otra pregunta al fondo que ha hecho un chico ahí al fondo si tú encantado que el por qué pues cómo puede ser que el discurso de odio cale tanto sobre todo en personas que lo reciben de sí mismo tenemos que entender que el discurso de odio y la ultraderecha lo que está haciendo también es canalizar un descontento canaliza un descontento que tiene una base material real un descontento de una población que no que siente que no está recibiendo la respuesta política que merece que siente que sus problemas no están siendo solucionados entonces cuando tú estás en una situación de desesperación que de verdad ya no entiendes nada que de verdad que los que te los que te prometieron el cielo no te están dando nada y cuando llega alguien y te da algo que puede parecer mínimamente una solución te coges a ello y te coges a ello sin pensar que incluso eso es la manzana podrida pero tú te coges a ello y es lo que hace muy bien la ultraderecha la ultraderecha tiene discursos muy simplistas que si tú no paras a pensar dos segundos verdaderamente que están diciendo te presentan esa manifestación de la cosa como si fuera el problema y verdaderamente como ya hemos dicho y hemos reflexionado todos no es el problema y por eso cala por eso calan esas personas por eso vemos personas racializadas que aceptan esos discursos xenófobos y racistas por eso vemos a compas que aceptan esos discursos antifeministas y esos discursos machistas y patriarcales porque la ultraderecha si que tiene eso tan bueno que hace lo irracional racional te vende como decía Anita ese marketing nuevo es capaz de venderte esas cosas y es capaz sobre todo de movilizar emociones y las emociones cuando están a flor de piel en política pues tienen un coste muy elevado y la ultraderecha en estos años lo ha hecho muy bien y eso si que es así pero aquí estamos nosotras y eso es lo que quería remarcar aquí estamos nosotras para combatirlas aquí estamos nosotras para lucharlas porque si yo algo tengo muy claro y mi generación lo que veo tengo muy claro es que ni van a ganar hoy ni van a ganar mañana que lo que tienen aquí es un espejismo o sea que aprovechen mientras puedan yo retomando un poco esta pregunta creo que es muy interesante y de hecho es algo que yo me pregunto constantemente estudiando la manosfera porque en la manosfera también hay mujeres hay mujeres muchas antifeministas y es muy interesante verlas en los espacios digitales y el tipo de contenidos que producen etcétera bueno yo creo que como investigadora me toca un poco decir que la gente que tenemos el tiempo y la formación para investigar estos temas que los estudiemos porque hay muchísimo que estudiar y la manosfera en España o sea los discursos misóginos en los espacios digitales y las comunidades misóginas digitales que son muchísimas y que hacen una labor de calado gigante en luego los discursos políticos que las influencian pero también en el día a día en las conversaciones cotidianas y en las interacciones cotidianas de la gente y las posibilidades y la arquitectura de los espacios digitales no podemos dejar no podemos dejarlos de lado tenemos que estudiarlos tenemos que entenderlos entonces yo lo que quiero es un poco hacer también un llamamiento a la gente que tenga afán de investigar y de estudiarlo desde donde sea no tiene que ser desde la academia por supuesto que no puede ser desde tu casa en tu tiempo libre y es igual de válido o más incluso y a la gente joven que entiende muy bien las plataformas porque somos nativos y nativas y natives digitales pues creo que tenemos que dejar de vivir en un mundo adultocéntrico y de investigación escuchar a la gente joven escuchar a los adolescentes y a las adolescentes incluir a la gente joven en la investigación y darle muy duro porque la ciencia también o sea no es solo la política no es solo la comunicación también es la ciencia y claro que estudiar sociología es ciencia es una ciencia social es claro que estudiar políticas es ciencia entonces vamos a estudiarlo ¿no? yo bueno como empollona del grupo lo digo hay que estudiarlo también bueno yo también me gustaría ahora voy a contestar pero me gustaría se ha hablado mucho de hacer pedagogía social se ha hablado mucho de hacer militancia me gustaría también como activista histórica pues dar testimonio de algo que es real también ¿no? de algo que hemos visto como precisamente además TIE puede contextualizar en un espacio-tiempo que es la última década solamente en una década y de ahí la importancia y estoy de acuerdo con lo que ha dicho ante el compañero Mamadou que es importante cualquier persona puede hablar de cualquier discriminación pero quien cuando habla quien no la sufre en primera persona nunca hablará para ganar porque no tiene nada que perder solamente hablaremos para ganar a aquellos que no tenemos derecho está ahí la importancia del sujeto político y hablando de esto quiero decir a colación la importancia de la pedagogía social mira el movimiento trans ha sido un movimiento las personas trans que hemos estado estigmatizadas criminalizadas patologizadas bueno expulsadas a los márgenes sociales de cualquier espacio de la cultura de la política no había referencia la única referencia han sido referencia que tienen que ver con con estereotipos negativos prostitución espectáculo y punto no había nada ni ha habido posibilidad sin embargo compañeras y compañeros os digo de verdad esto no es un estudio esta es la pura verdad hoy hemos trasladado en esta última década algo muy importante mira a mí mi padre me dio una paliza la primera paliza con seis años hoy hemos hoy hemos cambiado las palizas y los castigos por abrazos y por acompañamiento además además compañeros compañeros hemos sido también capaces en este diálogo social en esta pedagogía hemos conseguido de nuestro lado por la parte de la razón por parte del personal docente por parte de los nuevos psicólogos y psicólogas por parte de los sexólogos hemos ganado también esa batalla y hay una de la que me siento súper orgullosa me siento orgullosa de que hace solamente una década el 80% de las adolescentes trans estaban en las esquinas y hoy están en las universidades y quiero decir con esto con la pedagogía social que ha hecho el movimiento trans le hemos plantado cara al odio y de hecho que tú hayas estado aquí planteando esa pregunta significa como el nuevo germen de la juventud está en contra del odio y que está aquí Mamadou con 25 años también diciendo no van a poder con nosotros es el futuro que demuestra que esto lo hemos ganado nada un